La pregunta es, ¿cómo sentiste tú el apoyo de la gente cuando ya se coronaron campeones? ¿Yo? Sí. Ah, pues sí, yo quedé yo campeón. No, pues muy chido, ¿no? Yo creo que, si bien es cierto que la gente estuvo muy, muy prendida, ¿no? Con los resultados que a mí le gustaban, se metían mucho, hubo rimas mías que apagaron así la intervención de mi rival. Creo que son cosas que, pues, uno no puede controlar más que decir, oigan, apoyemos a todos por igual, ¿no? ¿Igual no has dicho eso, crack? ¿Cuándo has salido a decir eso, bro? Creo que es lo único que se puede hacer. Creo que no lo hice, pero bueno. ¿Y cómo? Lo único que se puede hacer. Creo que no lo hice, pero bueno. Encima reírles las gracias, bro. Es que es increíble. Es que encima reírles las gracias, hombre. Encima reírles las gracias, colega. Yo creo que... Que son cosas que pasan, ¿no? Cuando eres local. Cuando eres local. Qué triste, bro. Y, pues, como dice Valle Esté, no hay que saber aprovechar la localía. Qué triste, bro. Muchas veces te... Yo soy Mecha, me levanto y me voy. Esa, la localía, la gente piensa que llegar y ganar en casa es como pasearte. Es que estás paseado, bro. Es que estás paseado, colega. Y es muy diferente, porque siempre que ganas en casa, la victoria te la quieren contar a la mitad. No a la mitad. No tiene valía. Ese cinturón que tienes ahí, hermano, es repugnante. Ese cinturón de ahí no tiene valor. Lo puedes tirar a la basura. Que nadie va a decirte que fuiste campeón de aquí más que tus acólitos. O sea, todo el mundo, ese cinturón, cuando lo vea, va a sentir repugnancia. Porque es lo que representa. Pero si pierdes en tu casa, la derrota sí cuenta el triple. Ah, perdió en su casa. No pudo. Hombre, no, cabrón. Después de lo de hoy. Es que si no ganas, si no ganas después de este contexto... Hombre, es que literalmente y tal carajo. Es que ese es el punto. De que es que era imposible de que perdieras. Es imposible. ¿Sabes? Entonces creo que es muy de ver, ¿no? El desempeño. Quiero ver mis batallas para ver cómo lo hice. Y siento que hice un buen papel. Entonces me voy tranquilo, ¿no? Si me hubiera gritado cosas como errores o... O no hubiera estado yo en mi nivel que me guste estar. Pero siento que hoy tuve un buen día. Espectacular. Estas son las declaraciones del God de la cena. Estas son las declaraciones de un tío que, en lugar de... Evidenciar al público y criticarlo... Lo que ha hecho es justificarlo. Y decir abiertamente... Oye, muchachos. Esto pasa en todos lados. Tan tranquilo. Después del peor público de la historia. Te ríes de tus compañeros abiertamente. Encima te ríen las gracias. Venga, brother. Pero si esto, hermano... Es para hacerte un plantón. Que se levanten todos y se vayan. Lo que pasa es que ninguno tiene cojones. Ninguno le da los huevos de levantarse. Irse de la zona mixta y dejarte solo a ti. Después de lo de hoy. Porque no eres el responsable. Pero eres el cómplice de una historia que se carga el freestyle. Ese es el punto. Que eres responsable... De haber sido cómplice de justificar y blanquear y seguir haciéndolo. En zona mixta y luego en Twitter, en redes sociales. De chicos, esto está bien. Porque en ningún momento has reprochado que esté mal. De que ha sido el peor público de la historia. Y todo lo contrario. Encima te ríes. Te ríes del freestyle. Te ríes de los amantes del freestyle. Te ríes de tus propios competidores. La falta al respeto que le han hecho a Mecha. En lugar de decir que está mal. Es que has hecho lo contrario. Aplaudirla. Sois lo mismo. Unos caretas. Unos falsos. Unos vendepatrias. Y unos fariseos. Ese es el nombre. No hay más. Y soy el único tío que sale a decir estas cosas. Pero aquí no hay miedo a la funa. Es lo que hay. Sois unos nacionalistas. Unos haters. No os gusta el freestyle. No os gusta, brother. No os gusta. Qué tristeza más grande. Que esto pasa además en 2022. Y como siempre. Como protagonista del mal del free. México. Ninguna sorpresa ahora. Ninguna sorpresa. Lamentables declaraciones. Esto no lo haría un campeón. Chuty esto no lo hubiese hecho. Chuty ni hubiese permitido esos gritos. Ni hubiese tenido estas declaraciones. De verdad que no. Ahí se ven las diferencias. No eres un digno campeón. No eres un digno trigampeón. No lo eres. No lo eres. Todo lo contrario. Esto es de ser cobardes. Jala y comenta. Suscríbete. Venta a Twitch. A tirar el problema de la cara. Y nos vemos el siguiente vídeo. Se despide Rodrigo Quesada. Pa. Chuty. 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 ¡Gracias!